El Uriello Pues ahí tenéis el Uriello, a Cris y el Miguel. Ya vamos para Pandebano. Estoy deseando llegar al refugio La Terranosa para beberme una Coca-Cola. 17 kilómetros ya y pico. Ya llevamos 18 kilómetros. Dos horas, cinco en el que tenemos que llegar a Pandebano y al refugio La Terranosa. Detrás de la estela de Cris Front, que va Cris Front, 19 kilómetros vamos a hacer. ¡Qué chaqueta! Y hay que volver. Vaya chaqueta. Mirad ahí el naranjo. Elegante. Hemos parado de subir desde que hemos dejado la ruta del cáler. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí, ahí. Obedece. Obedece. A ver qué tal sale esta agua de aquí. Alguna fuente de zucar, eh. Está esto aquí. ¿Cómo se llaman esas que se te pegan las... Las ladillas. No, las ladillas, no. La que nos estamos dando. Kilómetro. Y ya vamos. ¡Ay madre! Y no hemos llegado al refugio todavía. Nos debe de quedar otro kilómetro y medio. El último arreóncito y ya estamos. ¡Vamos! Ahí tenéis el naranjo de Bulnes. Es pelendoroso. Menudo bicharraco. ¡Madre mía! Es la que hemos mangado hoy. ¡Buenos días! ¿Más ríos o pines esto, verdad? Igual. Bueno, chavales. 25 kilómetros. Desde Caín hasta aquí. El refugio del Uriello. Naranjo de Bulnes. ¿Sabéis la más gorda? Que nos toca volver. Esa es la más gorda. Pero bueno. Mira qué guapo está esta. Bueno. ¿Cómo lo has visto? Que nos queda la vuelta. Nos quedan otros 25 kilómetros. Tenía una chaqueta. Aquí estamos. En el refugio este de Uriello. Como nos quieras. Aquí, con el tío Bulnes. Ahí está el tío Bulnes. Vamos a dejarnos de reír. Que nos quedan 25 kilómetros para el pecho todavía. Ya se nos ha quitado la olga. Se me está acabando hasta la batería. Qué vistacas, chicos. Qué vistacas. Qué guapo. Qué guapo está esto, chicos. Vete pidiendo las dos Coca-Colas. Aquí estamos. En el refugio de la Terenosa. Nos quedan 20. Así que... Hemos parado aquí en el refugio a echar otra Coca-Cola. Ahí estamos todavía a 20 kilómetros. Es que es una chaqueta. Ahí dejamos la Terenosa. Nos vamos poco a poco para abajo con nuestros 30 kilómetros. Y nos quedan otros 20. Así que... Muy guapo todo, eh. Ahí tenéis a las vacas. Mirad que vacas más guapas. Allí. Dale para atrás. Ahí, ahí está. El coñado de pan de hibano. Con tus helechos. El muriello. Que nos queda todavía a trabajo. Dios. Yo creo que ya le he dado, ¿no? Mira, a ver. Es casi mejor la yo. Tiempo. Tengo lo más importante en la vida. Tener tiempo. Tengo lo más importante aquí para disfrutar del Chris hoy. Que nos lo hemos gozado. La que te he liado, eh. Todavía nos queda llegar al coche. Todavía nos queda. Todavía nos queda. Ahora, vamos a seguir. Mira, a ver que puedes un poco. El Picasso. Vamos a aguantar. Pero vamos, que nos van a salir unos 50. Así que... Pasa, pasa. No voy a pasar rolando. No, pero pasa ahí para la foto o para algo. Pues por eso, eh. Hay alguno, sube ahí arriba y echa la foto. Uy, espera que no te vamos a grabar a ti. Aquí estamos. 50 kilómetros que nos hemos calcado. Ha muerto el reloj. Y ahí ya llevábamos 48. O sea, que 50 kilómetros más o menos. 10 horas y media por ahí. 10 horas y media sin parar de patear. 10 minutos. 10 odioces. Bibelen. Tabengar путár gladiá.